¡Eh! ¡Tayacán Films! Esta es la historia de victorias que saben a derrotar, momentos de gloria amargos como ningún otro. Esta no es una historia de palabras bonitas y caricias. Esta es la historia en la que todos de algún modo caemos. Cuando te hablen de amor, solo en cines.